Bienvenidos una vez más a Project Cartoon. Como todos los domingos, hoy toca la sección. ¿Te acuerdas de él? En esta oportunidad estaremos trayendo a rememoranza ese vieja serie anime de Magic X, el todopoderoso Magic X, que seguramente más de una hora visto al que sea un episodio. Estoy hablando de Charme y medio. Sin más que decir, y esperando que les guste, siendo este video dedicada a mi amiga Lu-chan, que tiene su propio pechán de peluche, venga Lu-peni. La historia. La historia trata básicamente de dos viejos amigos de las artes marciales que quieren unir sus respectivas familias con la finalidad de que se unifiquen los doyos y también transmitir la sabiduría de artes marciales que poseen. Por eso, Gedma Saotome decide que su hijo se case con alguna de las hijas de su amigo. Entre esas tenemos tres hijas muy hermosas. La mayor es cocinera y ama de casa. La menor es bien pícara y sexy. Y la menor básicamente es Akane, que básicamente sabe de artes marciales pero no quiere saber nada de casarse. Después resulta que llega un panda con una chica muy hermosa y nadie sabe qué pasa porque supuestamente Gedma Saotome iba a venir con su hijo. Y después pasa un rato y se entera el amigo de que Radma ha caído en un pozo que la convierte en chica cada vez que lo toca el agua fría y que solamente para volver a ser varón necesita pasar por agua caliente. El anime de 161 episodios tratará básicamente de las aventuras y desventuras provocadas por este cambio de género. De eso trata Radma y Meli. Pasemos ahora a la persona detrás del personaje. Empezamos con Rama Saotome Barón, cuya voz la hizo Carlos Hugo Hidalgo, siendo el único personaje conocido de él a paleta de la serie Un Show Man. Después tenemos a Irma Carmona, que hizo la voz de Rama Mujer. La pueden reconocer haciendo otros personajes como Lady Shoriku en Mikami la casa fantasma, Goku Jr. en Drago Boss GT, la legendaria esfera de cuatro estrellas, y por último Silent Neptuno en Sailor Moon. Después tenemos a la siempre querida Josia Guirre, hizo la voz de Akane Tendo. Fue muy difícil elegir cinco personajes porque tiene un gran currículum de personajes memorables, pero para esta ocasión elegí a Sailor Mercury de Sailor Moon. Bellota, de esa genial versión de la chica super poderosa que el reboot no pudo mejorar. De Phil o Philly en Fugrat Aventuras en Pañales. Actualmente la pueden encontrar haciendo de Nicole Watterson en El Increíble Mundo de Gumball. Y por último haciendo de Shilda en My Little Pony Friendship is Magic. Por último, esa voz seductora que te daba las ganas de hacer un grito tipo panguer, es decir ¡Aaah! La voz de Gabriel Gama, quien hizo la voz de Kuno. Otro personaje por lo que lo pueden reconocer es haciendo la voz de Brock en Pokémon, la voz de Sho en Shaman King, ese famoso y querido villano favorito de todos seguramente, Maximilian Pegasus de Shubyo, el monje de Miroku, que era un poco como Haposai de Inuyasha, y la voz de Koko de Mansión Foster para Amigos Imaginarios. Siendo este último personaje que no sé si en realidad tomarlo como un doblaje porque Koko solamente repetía eso, el nombre mil veces. En fin, esto fue la persona detrás del personaje. Pasemos por último a esos momentos inolvidables. Y si tendría que elegir 4 episodios de los 161 disponibles, elegiría primero el número 7, en el que aparece Ryoga, quien será el acérrimo enemigo de Rama, no solo en los combates de artes marciales, sino también por el corazón de Akane. Después el episodio número 15, en la que Rama está comiendo un helado en forma de mujer porque piensa que será visto raro si come helado en forma de hombre. En fin, prejuicio de él. Y en eso aparece Yampu, quien le ha jurado matarlo, pero a la versión de Yama mujer. Después resulta que cuando Yama varón la derrota, se enamora Yampu de él porque básicamente la ley de la Amazonas dice que si una mujer derrota a una mujer de la Amazonas, la mujer Amazonas tiene que matar a esa otra mujer. Pero si es un hombre la que derrota a esa mujer Amazonas, se tiene que casar con él. What the fuck? Después, el episodio número 3 que elegí es el episodio número 41, en la que aparece Ukiyo, siendo la mejor waifu de toda la serie para mí porque, no sé, me gusta todo desde Ukiyo, que básicamente aparece resentida porque el padre de Yama, o sea, Hedma, había prometido a su padre, o sea, el padre de Ukiyo, que ella se iba a destrozar con Yama cuando sean grandes, pero en realidad después se manda a mudar. Y entonces ahora Ukiyo viene reclamando lo que es suyo, casarse con Yama. Y resulta que después se da cuenta de que no va tanto la cosa y se hacen, pero se termina siendo muy buenos amigos. Y luego el último episodio, el último episodio que elegí es por dos cosas. Una, porque en la época uno lo veía, no lo si es como WTF nos metieron ya hoy desde cuando éramos chicos. Siendo esta última escena con la que despido, esperando que les haya gustado, dejen en los comentarios cual quieren que sea la próxima serie animada o anime, a aparecer en alguna de las tantas secciones del canal. Y sin más que decir, me despido con esta última escena. Chica del cabello de fuego, te amo. Te amo. Te amo.